Uno de los productos bandera de nuestro país es el cacao y hoy conoceremos cuál es el proceso de transformación para convertir este fruto en un delicioso chocolate. El proceso inicia cuando los granos secos son introducidos a un tostador a fin de abrir la cáscara con el calor para separarla del grano. Después de 30 minutos los granos son expulsados para enfriarlos y luego pasan al proceso de descascarillado, donde una máquina los convierte en polvillo y nibs de cacao. Los nibs ingresan a un molino que los transforma en pasta, luego esta pasta se lleva a una refinadora donde se combina con manteca, azúcar y otros ingredientes para diferentes presentaciones que obtendrá el chocolate. Posteriormente el chocolate pasará por la conchadora que la homogenizará y mejorará su calidad. El temperador es la máquina que le dará el toque final para obtener una barra de chocolate con más calidad y un brillo característico. Finalmente el chocolate es puesto en moldes que le darán una forma y serán llevados a la cámara de frío. De esta manera las organizaciones de Brahe elaboran chocolates en diferentes presentaciones. Chocolates que les brindan una mejor calidad de vida y un desarrollo integral. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.